Luego que se conociera la denuncia de la muerte de un manatí en una fuente hídrica del vecino municipio de Puerto Wilches, la CAS manifestó que realizará las acciones necesarias para determinar la causa de la muerte de este espécimen y sensibilizar a los pobladores sobre la importancia de realizar pesca segura. Un llamado muy especial al Ejército Nacional, a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Ambiental para que podamos establecer reglas claras de control en la zona de la ciénaga de Paredes y en todas las ciénagas del Magdalena Medio. Estamos identificando que se siguen usando los trasmayos que lamentablemente están ocasionando la muerte de los manatíes y de otras especies como lo encontramos el día de ayer domingo 17 de julio, en donde gracias a la información oportuna de las comunidades logramos llegar hasta la zona, pero lamentablemente se encontraba ya el manatí en un alto grado de descomposición, pero adicionalmente con laceraciones en su cabeza y en el dorso, lo que muestra señales lamentablemente de maltrato de los seres humanos a una especie tan importante. Cabe resaltar que profesionales de la Corporación Autónoma Regional de Santander y de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca se trasladaron hasta el lugar para verificar las circunstancias que llevaron a la muerte del manatí. Estamos comprometidos también para poder dar un reporte y un informe detallado. Hemos enviado las muestras de laboratorio para que a través de la medicina forense logremos identificar cuáles fueron las reales causas y de esta forma tomar acciones y decisiones, no solamente cuando suceden este tipo de casos, sino que activar toda la red de desbaramiento del manatí que ya se ha creado en el Magdalena Medio. Por eso estamos allí, presentes en la zona y obviamente agradeciendo la participación de todas las comunidades organizadas que siguen defendiendo esta especie y condenando adicionalmente a todas las personas que siguen usando una práctica indebida que termina lamentablemente llevando al deceso de esta especie tan importante para los ecosistemas estratégicos de nuestra zona. La CAS como autoridad ambiental realizará las investigaciones pertinentes para determinar la situación que llevó a la muerte de este espécimen, adelantando un análisis del estado del animal, recolectando testimonios de testigos y finalmente realizará sensibilización sobre temas de pesca segura y no uso de trasmayo.